Y a partir de hoy hacemos un recorrido por el suroccidente colombiano para verificar cómo se han invertido las regalías J. Angela, comenzamos con el Cauca, donde la pavimentación de la vía Coconuco, uno de los polos turísticos de este departamento, es una de las obras de mostrar. Son 141 proyectos de impacto local, regional y de ciencia y tecnología los que se han aprobado durante las vigencias 2012, 2013 y 2014 y que están en su totalidad en ejecución, según el jefe de la cartera de planeación del departamento. Está comprometidos prácticamente la totalidad de los recursos asignados al departamento del Cauca con recursos del sistema general de regalías, de manera que este departamento ha mostrado una dinámica muy positiva, muy destacada y esperamos culminar la ejecución de todos los proyectos para beneficio de los caucanos. La infraestructura educativa, infraestructura vial, sectores productivos, salud, industria, turismo, deporte y proyectos de innovación en ciencia y tecnología hacen parte de la inversión que a través de este fondo se adelanta en los 42 municipios del departamento. Hay obras muy importantes como la pavimentación en Coconuco, hacia las termales, a Huirviendo, que es un gran atractivo turístico. Las vías de infraestructura por 170 mil millas de pesos que se están ejecutando en el marco del contrato plan del norte del Cauca. Igualmente en sectores productivos que mencionábamos ahora, cerca del 25% de la inversión de recursos del sistema general de regalías para el fortalecimiento de las cadenas productivas, buscando priorizar también en las necesidades de las poblaciones más vulnerables de nuestro departamento. Para los alcaldes del departamento, estos recursos les ha permitido financiar programas contemplados en sus planes de desarrollo y de gobierno. Ha sido una gran ayuda para todos nosotros y consideramos que el poder tener estos recursos, tener unos elementos que nos permitan construir y solucionar los problemas de las comunidades, pues estos recursos siempre van a ser bienvenidos para la comunidad campesina, la comunidad indígena que no ha venido reclamando. Según la oficina de planeación, los proyectos están en un 85% de ejecución y se espera que al término del presente mandato lleguen a un 100%. ¡Gracias!